Hola siete treinta y siete en este gobierno de la mañana gobierno de la Z ciento uno avanzamos y es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez en este jueves once de agosto de dos mil veintidós buenos días Felipe. Gracias a José Luis Mendoza y Cervantes muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate buenos días a don bienvenido Rodríguez Durán, doña Isabel Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, y como siempre mi cariño y afecto para don Álvaro Arbelo hijo, buenos días al país. Miren, en el día de ayer hubo hoy la dirección general de impuestos internos que encabeza a nuestro buen amigo Luis Valdés, le va a conocer una serie de informaciones sumamente importantes e interesantes para la economía del país. Dice la dirección general de impuestos internos de que las proyecciones de las recaudaciones al mes de junio de acuerdo a las proyecciones que se tenían solamente en el mes de julio, julio, se recaudaron, la recaudaron, cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veintidós millones de dólares, de pesos, perdón, que eso representa aproximadamente mil millones de dólares, si tú lo llevas, lo que representa un punto porcentual del producto interno bruto, que está calculado aproximadamente, exactamente, en unos cincuenta mil millones de mil millones de dólares, que es lo que equivale más o menos al producto interno bruto. Muchas actividades económicas lograron ese tipo de recaudaciones, las proyecciones que se tienen, se han sobrepasado a las expectativas que tenían de ingresos, los niveles de ingresos al mes de julio, de acuerdo a la dirección general de impuestos internos, sobrepasan el ciento diecinueve por ciento, y qué bueno que sea así, porque eso indica de que de que vamos bien, vamos bien, y si usted compara la cantidad de de recaudación al corte, enero, julio del año dos mil veintidós, estamos hablando de trescientos ochenta y nueve mil novecientos cinco millones de pesos en el primer semestre, estaríamos hablando entonces que estas proyecciones se estarían colocando en alrededor de los ocho mil millones, de los ochocientos mil millones de pesos, solamente recaudaciones por impuestos internos, exceptuando obviamente las recaudaciones y tasas que aplica la dirección general de aduana. Esa cantidad de millones de dólares, de pesos, estamos hablando cerca, representan cerca de setecientos, de unos siete mil quinientos millones de pesos, aproximadamente, siete mil quinientos millones de pesos, solamente las recaudaciones que tiene, que ha proyectado la dirección general de impuestos internos a finales de año, y que si tú lo sumas, estaríamos hablando de que la dirección general de impuestos internos habría de concluir con una proyección de recaudación de cerca de quince mil millones de dólares, equivalente aproximadamente a uno ocho mil, ochocientos mil millones de pesos. Y si tenemos una presión fiscal, de acuerdo a lo que dicen los estudiosos, de un trece por ciento y un doce por ciento, habla de dos cosas, o que las recaudaciones fiscales se han aumentado sobre el resultado de la eficiencia y la transparencia, por un lado, o por otro lado, hay otro factor de carácter interno, que es el incremento de la inflación. Porque en la medida que usted tiene un nivel de inflación, como lo ha tenido la República Dominicana, que es una inflación bastante alta, que incluso el último semestre se calculó un promedio aproximadamente de nueve coma dos por ciento, el nivel de inflación acumulada, entonces estaríamos hablando que usted está calculando que esas recaudaciones que usted está haciendo, se está haciendo sobre la base de ese factor, sobre todo el nivel inflacionario. Eso es lo que, eso son, tienen dos razones, o hay un alto nivel de eficiencia por un lado, o esas recaudaciones son el resultado de el, la tasa de inflación, porque la medida en que usted tiene mayor nivel, tiene que buscar mayor cantidad de dinero para comprar productos de bienes y consumo, en esos productos de bienes y consumo, que están afectados por una tasa de inflación del nueve por ciento, eso se refleja también en las recaudaciones fiscales. Pero si es sobre la base de la eficiencia, y estoy colocando dos escenarios, qué bueno que se hayan recaudado todos esos recursos, porque eso implica que no vamos a tener necesidad de una reforma fiscal. No vamos a tener necesidad de una reforma fiscal, porque estamos recaudando lo suficiente. Y lo propio ocurre con aduanas, cuando tú observas lo que son los indicadores de los niveles de recaudación que ha experimentado aduanas, ahí hay un elemento también que se manifiesta en un incremento de las recaudaciones. Y obviamente que las razones podrían estar motivados entonces en esos factores. Los factores de lo que son la inflación externa, porque tú tienes que comprar volúmenes de productos mucho más caros, y obviamente en la medida que tú tienes productos mucho más caros, de sus superiores internacionales, entonces las recaudaciones aquí se incrementan y se aumentan. Y quería destacar esa partecita, quería destacar esa partecita, porque a veces decimos, bueno, estamos aumentando las recaudaciones, pero las recaudaciones también hay que aplicar de las razones a la gente por la cual se están incrementando las recaudaciones. Si tenemos una economía con una estabilidad cambiaria, con una estabilidad, con una inflación controlada, y una estabilidad cambiaria, pues tú dices, bueno, y crecimiento económico al mismo tiempo, tú tienes factores que te indican que la economía está bien, y que las recaudaciones, independientemente del volumen que tú puedas tener en un momento determinado, tienen una proyección más o menos de real, que no te afecta lo que es el balance de la economía. ¿Por qué? Porque tú tienes estabilidad monetaria, tienes estabilidad de precio, porque tienes una inflación controlada, y tienes un crecimiento económico. Esos tres indicadores son fundamentales para garantizar un crecimiento sostenido de la economía, que se pueda traducir luego entonces en riqueza. Y cuando tú analizas que en la medida en que la Dirección General de Impuestos Internos anuncia el aumento de las recaudaciones, y que ha hablado que en el mes de julio, en el mes de julio captó 54 mil 422 millones de pesos, y al mismo tiempo observa cuál es la política monetaria del Banco Central, que ha informado, y nosotros le hemos dicho acá, que desde enero a la fecha ha incrementado la tasa de interés pasiva, la tasa de interés desde enero a la fecha en de tres puntos porcentuales a siete puntos setenta y cinco porcientos porcentuales, es porque el Banco Central, obviamente, como un resultado de control del nivel de la inflación, está sacando dinero de la economía. Entonces, si calculamos la cantidad de recursos que está sacando, por un lado, la, el Banco Central de la economía, como resultado del incremento de las tasas de intereses, y por el otro lado, el incremento de las recaudaciones cercano a los cincuenta y cincuenta y cinco mil millones de pesos, entonces hay que saber que la economía, independientemente de que se quiere empujar hacia, hacia un, una baja de los niveles de circulación, aún está súper recalentada, porque entonces usted tiene, y eso es lo peligroso, cuando usted tiene una, una estanflación, porque tenemos entonces una economía que aunque ha experimentado algunos niveles de mejoría, en términos de su crecimiento económico, ese crecimiento económico de la economía, está por debajo de los niveles de inflación, que usted tiene una economía que está creciendo más, y tenemos una economía que tiene un nivel de inflación por encima del nivel de crecimiento, y ahí entonces, lo técnico, yo lo que di fue economía cero once, pero solamente te basta, como decía mi compañero ahorita, con tener un poquitico de aprender a leer y escribir, y tener un chin de lectura comprensiva, ¿verdad? Para entender los fenómenos que se están dando, no solamente en la República Dominicana, sino en todos los países de América Latina, porque hay que reconocer que independientemente de todo, al margen de todo, la República Dominicana constituye uno de los pocos países, donde todavía, al día de hoy, nosotros hemos podido garantizar mayor nivel de paz social, y ese es un valor fundamental para poder garantizar mayor nivel de inversión extranjera en la República Dominicana, y garantizar independientemente del matiz político que usted pueda tener, independientemente de esos matices de vinculación o no política, de entender que la República Dominicana tiene que colocarse por encima de todos esos intereses. Y a propósito de ese tema, y hago el comentario como un introito o colofón, a la gran oportunidad que tiene la República Dominicana de cara a la crisis mundial que está viviendo en este momento la economía. El hecho de que haya guerra en Ucrania, los niveles de conflicto y de tensión en Asia, sobre todo con China, ante la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, la situación que se está dando en la India, lo que está ocurriendo básicamente en la zona del Medio Oriente, en algunos países de Europa, ha obligado a los Estados Unidos a repensar, a repensar sus estrategias globales de negocio y de comercio, con el tema de las cadenas productivas. Y en un afán por tratar de entender el proceso, no provocar a China más en este contexto, pero que como resultado de la situación que está viviendo el mundo se ha dado cuenta de que Estados Unidos no puede continuar dependiendo en su cadena de suministro de economías como la rusa, como la China, o como la propia economía india, que en cualquier momento a ese arma otro de madre, Estados Unidos ha comenzado a repensar, a repensar y a mirar hacia su patio trasero, que es América Latina. Y en ese contexto, la República Dominicana ha jugado un papel importantísimo en el liderazgo de la región. Y lo digo porque hace aproximadamente un año, el presidente Luis Abinader estuvo de visita en Panamá y se hizo una especie de alianza estratégica entre tres países. Estamos hablando de Panamá, Costa Rica y la República Dominicana. Y en ese escenario se definió una ruta crítica. Y esa ruta crítica está fundamentada en la alianza para el desarrollo en democracia. Y esa alianza para el desarrollo en la democracia consolidó el liderazgo de la República Dominicana en la región. Ahora bien, ¿qué dice el senador norteamericano Tim K? Dice lo siguiente, como parte de la estrategia de la promoción para el crecimiento económico, impulsada a través de la alianza para el desarrollo en democracia, y aprovechando la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, la República Dominicana se consolida como uno de los principales destinos para el desarrollo de inversiones de grandes capitales, que es lo que nosotros necesitamos y es lo que en este momento necesita cualquier país, inversiones. ¿Qué dice Tim? Eh Klein, Keynes, dice que valoró el buen clima de las inversiones que sirven países de la región agrupado en esta alianza basado en la estabilidad política, económica, y social, así como el new shorting, para llegar a los mercados meta en forma más competitiva y sostenible. Consideró oportuna la firma del memorándum de entendimiento entre los países miembros de la ADD, en la cual la República Dominicana liderea el eje comercial y el gobierno de los Estados Unidos. Dice así mismo, y quiero concluir con esta con esta parte. Consideró que el acuerdo como genial ante el desafiante contexto originado por los conflictos geopolíticos y el resto de la cadena de suministro de Estados Unidos instalada en China, que pudiesen trasladarse sus operaciones hacia los países de América Latina que den garantía del flujo de actividad comercial como asilo de evidencia quienes conforman la ADD. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros garantizamos lo que ahora tenemos, por lo menos lo mantenemos, que es la estabilidad política, la estabilidad social, garantizando un crecimiento sostenido de nuestra economía. Estamos en un punto geoestratégico extraordinario que une al norte con el sur. Estamos en el centro, en el mismo trayecto del sur, como diría el poeta nacional Pedro Mir. Y estamos colocados a pocas millas de los mercados de la costa este de los Estados Unidos, que son uno de los principales mercados de demanda de bienes de consumo. Si todas estas empresas que hoy están en China y que sé que Estados Unidos a partir de ahora va a arrancar con una estrategia de retorno de capitales para evitar que el suministro de cadena, de la cadena productiva, tengan ellos mayor nivel de control y evitar lo que está ocurriendo ahora. Yo sé que la República Dominicana va a jugar un rol extraordinario y las expectativas económicas que tiene la República Dominicana en este momento es envidiable y por eso creo que es necesario, es necesario aupar el liderazgo de la República Dominicana en la región para garantizar mayores beneficios. Tenemos tratado de libre comercio con Centroamérica, tratado de libre comercio con Estados Unidos, tratado de libre comercio con Canadá, tratado de libre comercio con Reino Unido, tratado de libre comercio con la Unión Europea, que son los principales socios comerciales de los Estados Unidos. ¡Llévatelo cundo!